¿Los once del equipo ecuatoriano son los mismos de la primera parte? Son los mismos y en el banco Alexander Domínguez, Quintero, Benavides, Villalba, Intriago, Vega y Congo. Pablo Díaz que se da a Navarro y Navarro, Nicolás Navarro le tiró un compromiso al chileno que no lo alcanzó, por eso hay lateral el ataque para el equipo ecuatoriano. Hacia aquel lugar va Madrid, primero está por aquel sector Hidalgo para hacer lateral, ya la toca para Ceballos, buena devolución otra vez para Padilla, se la toca por un costado, está dentro del área, toca atrás, buena para Ida Liga, gol. Gol de la Liga, gol ecuatoriano, gol de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, buena combinación sobre el costado derecho, vino el lateral que lo hizo el propio Ceballos, la devolución para Padilla, otra vez se la ganó en velocidad Padilla, el chileno Díaz, descargó para atrás, de frente y solito de cara a Navarro, la empuja el número 16, José Ceballos, arriba a la Liga, en el arranque de esta segunda parte, bueno, venía completando un poquito la Liga, ahora ya la concretó, Seba. Exactamente, justamente, como decíamos, dos minutos nada más, San Lorenzo se encuentra con este golpe, que ahora lo va a tener que poner de cara a lo que va a ser una remontada, como ha hecho siempre el equipo de Pablo Gueves, salvo en el partido contra Olimpo, ha corrido de atrás en el resultado en todos los partidos que ha ganado. La peina, Matos, rebota en a Jovi, le queda Merlini, ya se fue por aquel costado el jugador Pitu Barrientos, Barrientos bien abierto sobre la izquierda, se le acerca a Quiñón, primero vamos a ver a quién se la pasa, se va cerrando la toca atrás para Franco porque no tenía pase, no tenía salida, ahora viene para Prosperi, Prosperi que le hable bien, ahora para Romagnoli, le pasó Prosperi, sin embargo Romagnoli que se cierra, buena diagonal de Barrientos, Barrientos para Romagnoli, Romagnoli para Avila, Gol de San Lorenzo, Gol de San Lorenzo, Avila, decíamos que la liga tenía gente experimentada en el medio, que los de San Lorenzo de mayor experiencia no aparecían, bueno, cuando faltan 10 minutos para el cierre, aparecieron los que más saben y los de mayor experiencia, aparecieron Romagnoli y Barrientos para generar la jugada, después apareció Chimichurri Avila para ponerle picante a la noche, San Lorenzo y la liga igualan 1 a 1. Y decíamos que en el primer tiempo San Lorenzo atacaba mucho por la banda izquierda, haciendo uso y abuso, pero que las jugadas más claras habían llegado por la derecha, avanzó Prosperi jugando ahora como stopper por derecha en la línea de 3 que pone Pablo Guede, se juntó con Romagnoli que amagó jugar una pared falsa y apostó a la diagonal de Barrientos que se la devolvió, el Pipi encontró a Avila que adentro de la media luna la puso contra el otro palo, lejos del arquero Viteri y le pone quizás un poco de justicia a lo que está haciendo San Lorenzo en esta segunda mitad.